Estábamos escuchando esta canción de Zascandil, bueno, pues estaba preparando nuestro invitado Javi Collado, que lo tenemos aquí en esta tarde, que mucha gente a lo mejor puede estar diciendo, ¿cómo es que suena música en campo directo que no suele sonar así música a estas horas? Bueno, pues estaba preparando Javi Collado para cantarnos una canción aquí en pleno directo, que ha dicho que iba a cantar la canción de Santa Quiteria, puesto que era Santa Quiteria, y allí en Tarancón hay un barrio que se llama Santa Quiteria, y no la va a cantar esta tarde. Si lo hace bien, lo mismo tiene que repetir con otra, ya veremos, a ver, según la aplaudamos, eso ya va a cuestión de aplaudir. Y nada, así que si estáis en vídeo en directo, lo podéis ver también por vídeo, porque le voy a enchufar y todo hasta la cámara. Así que nada, cuando quieras, Javi, pues empiezas. Venga, vamos a dedicarse a los criterios de los juanistas, a los dos, para que luego les echen la bronca. No hay flauta, lo silbo. Alegraros, mocita, que ya nos llega, el 22 de mayo, Santa Quiteria. Santa Quiteria hermosa, la del barrio de San Gil, danos agua para el campo y aceite para el candil. Se creían los señoritos que nos íbamos a morir. Han llegado las collecas, ya podemos resistir. Que si picó, que no picó, que si picó, que lo vi de yo. Que si picó, que no picó, que si picó, que lo vi de yo. Santa Quiteria hermosa, la del barrio de San Gil, danos agua para el campo y aceite para el candil. Vale más una Quiteria con las alpargatas rotas, que cuarenta sanroqueros, que cuarenta sanroqueros, con los zapatos de coca. Y que si picó, que no picó, que si picó, que lo vi de yo. Que si picó, que no picó, que si picó, que lo vi de yo. Santa Quiteria hermosa, la del barrio de San Gil, danos agua para el campo y aceite para el candil. Y que si picó, que no picó, que lo vi de yo. Estupendo, puedes hablar desde ahí, Javi. ¿Puedo? Que hables desde ahí. Javi, si quieres ya. La verdad es que es una maravilla, lo has dicho antes de empezar. No tengo flauta, pero la silbo. Encima haciendo la flauta de forma de silbido, que eso ya ha sido como la silbida a la bomba. Me ha encantado. Te pediríamos que cantases la última con los conciertos, otra, 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 porque con una no sabe a poco. No sé si tendrás alguna preparada de las de esas. Podemos intentar una de por aquí que va a salir en el disco nuevo. Hay una de Valparaíso. Ay, qué bonita. Sí, esa la he escuchado yo también por ahí, ¿no? La habéis tocado. ¿La del campo? Sí, esa me gusta. La hemos grabado con la gente de proyectos tecos, decíamos que son gente de muchas las. Es que eso también ha estado muy bien porque al final... ¿Es de Valparaíso, dices? De Valparaíso. Qué bonito. No sabemos si de arriba o de abajo. Bueno, pues la de al campo me gusta. Yo la he escuchado y me gusta un montón también. A ver si... A ver si sale. Al campo voy de mañana y le cuento lo que he hecho. Lo que me pasa porque en el pueblo no hay, no hay persona de confianza. Anda, niña bonita, color de rosa y ole, ole, la subar de tu cara. Son moscateles, yo no lo sé. Yo no las he probado, pero si quiere las probaré. Anda, niña bonita, color de rosa y ole, ole. En esta calle que entramos, entran agua y salen rosas. Y por eso la llamamos, ay, la calle de las hermosas. Anda, niña bonita, color de rosa y ole, ole, la subar de tu cara. Son moscateles, yo no lo sé. Yo no las he probado, pero si quiere las probaré. Anda, niña bonita, color de rosa y ole, ole. Anda, niña bonita, color de rosa y ole, ole. Las subar de tu cara. Son moscateles, yo no lo sé. Yo no las he probado, pero si quiere las probaré. Anda, niña bonita, color de rosa y ole, ole. Más o menos. Genial, lo que no sabía yo es que esta canción era de Valparaíso. Sí, bueno, a mí me ha pasado la información gente del grupo Tormo, que la recuperaron. Eran casi todos maestros, el grupo este que os digo de Cuenca. Sí. Pues hay ahí dos amiguetes, ya tienen 70 años, 70 y vico años de jubilados, maestros jubilados. Y me dijeron que la habían recuperado ahí. Y de hecho, en los discos de Tormo salía esta canción. Y de ahí hemos hecho, pues como unos arreglos, una versión nueva. Que así conmigo solo suena musosa, pero con toda la tropa que estamos, pues ahí... Pues habrá que intentar ir o bien al Cañón o bien a donde hagáis los conciertos, por fin. Claro, lo veréis por ahí. El 26 de junio es en Tarancón para las actividades del Cañón. Ahí en la plaza del ayuntamiento, lo vamos a hacer, como es el centenario de la ciudad de Tarancón. Y luego el 29 en Estival, el 29 de junio, tocamos con el NAN, otro grupo... En Cuenca, eso es en Cuenca. Yo menos apunto de nosotros demás. Pues la verdad que... Si te apetezca, quizás Candil, pues lo que hemos dicho, estaremos por ahí en muchos pueblos de por aquí en la provincia. Pues nada, Javi, ha sido un placer tenerte aquí en Radio Campos, en nuestro programa Campos Directo. Nosotros, como has podido comprobar, tampoco somos profesionales, tenemos nuestros trabajos, nuestras cosas. Y esto lo hacemos por puro hobby y por pura dedicación a nuestra tierra. Eso es lo bonito. Ha sido un placer, como te digo, tenerte aquí esta tarde. Que nos hayas encima cantado en directo y de esta forma has dado un silbido. Me ha encantado. Un placer y un privilegio, vamos. Muchas gracias. Y nada, aquí decirte que aquí tienes tu radio, tu casa, para cuando queráis, cuando podáis. Y que nada, seguiremos escuchando vuestras músicas y vuestros discos nuevos, claro. Un placer, que no decaiga la lucha rural. Pues nada, Javi. Encantados. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego.